Master Yaya el Poli DMP Record Jans Music DJ Coyote, DJ Yuri Se armó el romantiqueo Esto va para ti mi amor Solo tu mi amor Me has llegado al corazón Solo tu con amor Allenado de risa mi dolor Tu curaste las heridas de mi pobre corazón Cuando pensaba que el odio me daría la razón Y es que tu me amaste sin importar mi condición Me hiciste ver la vida con paciencia y con visión Tu belleza interior, psicopaca tu figura Más bella por dentro, ya no me queda duda Sé que nunca fallará por ti, yo voy a la segura Si el amor lo puede todo, todo puedo por ti chula Solo tu con amor Me has llegado al corazón Solo tu con amor Has llenado de risa mi dolor Encontré un millón de formas de decirte que te quiero Más que a mi vida, mucho más que al cielo entero Todos los días por tu amor, con cariño yo me esmero Te amo muchito, muchito yo te quiero Ya me dice esta bello, mi lindo papacito Me agarra la cara y me llena de besitos Yo sé la verdad, que no soy el más bonito, pero ella me ama tanto que a nadie necesito Solo tu con amor Me ha llegado al corazón Solo tu con amor Ha llenado de risa mi dolor Soy muy feliz como nadie puede ser Y el visión por las mujeres nunca más me va a vencer Para qué buscar más si tengo una flota bella Con miles de colores brilla más que una estrella Tus padres debieron de llamarte belleza O de las más bellas, su princesa Una como tú, nace cada mil años Pero no te superan las mujeres de Antalio Solo tu, tu mi amor Me ha llegado al corazón Solo tu con amor Ha llenado de risa mi dolor Hablar de ti es algo muy sagrado Que solo te menciona el que se sienta consagrado Así me siento yo, ni veces enamorado Me siento afortunado de tenerte a mi lado Quiero conocer los límites del amor Estar contigo y sentir tu calor Yo quiero conocer los límites del amor Estar contigo y sentir tu calor Defenderte con dientes y uñas no basta Te defendería con mi cuerpo y mi alma Tus caricias y besos a mí me dan la calma Si el amor fuera colores yo tengo una gran gana Solo tu, tu mi amor Me ha llegado al corazón Solo tu con amor Ha llenado de risa mi dolor Se armó el romantiqueo Y este tema es consecuencia del amor Master Younger Poli Master Younger Poli DJ Coyote, DJ Yuri Younger C Y este tema fue para ti mi amor Yeah, yeah, yeah Y en fin No, 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 no Sí, no, no Yeah, yeah Gracias por ver el video.